Quiero un mundo de caramelo que todos sepan Chocolates Se me escape del corazón Dale, dale Dale, dale Dale que te juiste, te juiste como dijo la Camila Te juiste dijo la Camila Vaya Camila te toca ahora vos empezar una canción y nosotros te seguimos Le dije a las 80 a nano Dale, dale y a clase de manejo La única que me puedo es la que canté que lloré Pero ahora ya no pienso llorar Saben que le iba a decir yo Que ustedes comienzan el 27 La clase de manejo, se acuerdan 27, 26 26 27 ¿Saben que día cae? No, lunes Creo que lunes Pero que Después de que Del combate Del combate O sea que si una de ustedes queda quebrada, lastimada, jodida, despechada No, ojalá que no Lo que le quiero decir yo Que si Que se preparen moralmente A mi me va a tocar en la tarde No, y aparte de eso Que la nación en la mañana En la mañana se va a recuperar Va a ser un rato nada más lo de la clase después No, pero lo que él está tratando es Lo que estoy diciendo yo es que si caen Así como caen y quedan después hospitalizadas Y todo eso Y yo estoy hospitalizada Pues si así te va a tocar ir al hospital Que me lleven el carro Que me lleven el carro al hospital Con un pulmón y un rato Vaya Camila, acá está pues Te mando un pulmón y un rato Vamos, comienza Estoy a punto de Prender un viaje Con rumbo hacia algo Desconocido Ahorita vamos a probar Por más que suplique No me abandones Si, es un casting Un casting Dijiste no soy yo Este es el destino creo Chiquitos ojos pelados Que venimos a la fiesta de la Que te amaran Tenía que elegir otro camino De que me sirve la vida Echarle más sal Si no la vivo contigo De que me sirve la esperanza Si es lo único Que muere Y sin ti ya le he perdido Que vayan ahí para Escucha bien amor Lo que te digo Yo creo que no habrá Otra ocasión Para decirte Que no me arrepiento Y haberte entregado El corazón Por más que suplique No me abandone No voy a llorar Dale, dale, dale Ya estuvo No, dale Soy yo Soy yo, es el destino Dale, sí No sé De ahí ya no me la puedo Y en la patria Y en la patria Y en la patria Y en la patria Entonces encendí Ay no De que me sirve la vida Si no la vivo contigo No volumen De que me sirve la esperanza Si es lo único Que muere Y sin ti ya le he perdido Sin amica Otra vez De que me sirve la vida De que me sirve la vida Si no la vivo contigo Si no la vivo contigo Que no voy a llorar ¿Por que lloras cada vez? No Habla nada más de la gripe A mi Que le veo una canción que el bicho le dedico Eso digo yo Es que eso pasa con algunas sanciones fíjese que te hacen recordar hablando de ex pero no es que eso es el ex pero el ex vamos a ver la carmen amarrate lo que sea con una pajilla y hay alguien nuevo acariciando tu piel algún idiota el que quieres convencer que tú y yo somos pasado ya me enteré que soy el mal y todo el mundo te cree que es mejor desde que ya no me ves más feliz con otro lado a quien piensas que vas a engañar sabes bien que eres mi otra mitad olvídate de este perdedor y repitele que yo soy mejor que no le eres fiel con el corazón que eres mía y solo mi amor despídete de este perdedor que imagina que ya no existe deja claro que aunque intentes no no vas a querer la verdad es que me extrañas tanto lo sé ya me enteré por eso que va por allá con él por pura comodidad aburrido entre brazos a quien piensas que vas a engañar ayúdenme sabes bien que eres mi otra mitad olvídate de este perdedor y repitele que yo soy mejor que no le eres fiel con el corazón que eres mía y solo mi amor despídete de este perdedor que imagina que ya no existe yo que deja claro que aunque intentes no no vas a querer la verdad es que me extrañas tanto lo sé ya me enteré la verdad es que están cantando lo sé ya me enteré la verdad es que yo lloraba con esta sí chichaba yo en la canción te acordás la que dice quisiera olvidar que tú ya no estás y que te extraño mi amor quisiera dormir y ya despertar y que estemos juntos igual que la catalaya cuando me siento a morir cuando tú te vas a morir llorando y llorando a la música demasiado eso fue yo la siento yo pasé todo eso eso viene de familia fue por el único que yo era así de los otros bichos ah entonces por eso salimos de la taller y yo es la ubicación dice los bichos ah la ubicación si les mandamos la ubicación si les mandamos la ubicación si les mandamos ¿por dónde venía? de Silvia no es que yo que no vayan para que van ahí allá que vaya a poner a Carmen dije yo allá que van a trabajar decirles ahí ocupamos eso es para vos el último le voy a poner esperame mi rionga este porque gran huevón es que ando gripe y yo dije allá me va a pegar el aire este es el guardaespaldas este es el guardaespaldas este es el guardaespaldas este es el salvavidas el salvavidas el salvavidas el salvavidas de enfrentados a mi no me gusta este guardaespaldas eh bicha vos te veo así como que extrañada Joel que 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 onda que onda perdida 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 a ver a ver ayer te vi en carameladita y en la piscina ah la estaba moviendo por la cama de verdad yo siento que cama yo siento que si la como estaba ayer en la piscina con aquel a ver vos con la Andrea por allá no le hagamos que le dice la Angie le dice mira se le queda viendo mira le dice y me conto la Angie le dice la me dijo la Angie que le había dicho a la Andrea vámonos dejémoslo a ellos dos solitos para que no le hagamos clavos y se fueron allá por donde aquel se destripó la frente se fue para allá y aquella se queda en la esquina aquí bajo de agua en la esquina en la esquina donde cae el agua bajo de agua ahí por esta en la grada pues ahí por esta en la grada y me dijo la me dijo la Astrid me dijo tío viera como escuchaba el agua que hacía ruido ahí me dijo ajá así le hacía como ya me vieron el río que me vean también aquí y le dio con toda la piscina pues y y a ratito le pasó la moto que él está enamorado ella es que el rápido de clava es que la mentalidad que tiene como de un niño aún en eso porque obviamente si la jennifer le dice mi abuelito quiero que me tenga un jugo y él está muy ocupado él se deja todo y va rápido pero lo que ande grabando con el pobre enano se le desaparece con la náyel a las 8 de la noche porque vos me tenés harta con esa excusa siempre pero fue una vez y él dice que varias fue esa vez fue cuando yo y la vez y habíamos salido a comer allá en la barra entonces y como yo había mandado todos los demás pero este yo me quedé allá entonces vine yo y como no había otra opción me tocó decir nada no me tocó allá yo el pomada a la 8 de la noche no pero fue la única vez que te agarré a vos qué dijo que dice que tiene bien boba bajo el problema cuando el pobre de cuenta que no es el único pamadito cuando vea los vídeos el de la tía paquita y cuando se da cuenta como lo abandonó no lo agarré como huevo porque pobrecita el bicho no 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 es si me empezó a hablar de tía paquita pero no 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 es un niño bien y más duro o él también la mentalidad de joven el niño es muy diferente con él te lleva al río y elle a la día jajaja y él a ella y ella donde allá a la playa a los almendros ¿cuántos años tiene de la tía paquita? ya 18 casi 18 el tiene 16 y medio creo que tiene cuando cumpleaños 16 apenas 17 con razón no tener bobito no freguen una mujer ya vieja y el pobre o sea que los lunes previamente esta bicha descansa pero no descansa que le dicen ustedes cuñado les cuñado les cuñado les está enamorada de un dado el pobre en el mundo por eso puede pero cuando está en esa edad de gran para la santa anna yo nunca he dependido de un hombre yo siempre he trabajado para mi y es cierto y diferente no va a mantener un hombre y va a terminar de crear un niño de esa no queremos de esa no queremos de esa no queremos todo el tiempo supuestamente cocinando me van a acabar y la norma en cocinando y ahora ya vamos a dar las otras cosas mereces mereces ¡Va, Chivo, Chivo! ¡Va, cuando cortes el video! ¡Va, Chivo, ahorita corto y después vaya!